Muy buenas y bienvenidos a los sociotómicos Estamos en una tarde de Overwatch con el señor LexSanGM Hola que paso Hola que paso Y bueno estamos en el castillo de Eichenwalde 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 Michelin, vale The next time let me pick Bastion and Juicy Y lo va a flipar Y lo va a flipar, eso seria en castellano Cobarde Cobarde Eso, eso Volatil Está mi primo Está aquí mi primo Alberto Alberto el madre, mira que pene tiene Bebió mucho Aceite, mira Y esta, si, esta durmiendo la mona Va, toma, anímate Que te dejo ahí algo explosivo Hostia Mira como juega videojuegos Mira, mira Va señora diva, diva Ah, que esta jugando Si, si Venga va, vamos en serio Hostia Tu, 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 tu Y a todo esto, estamos en ataque Voy yo y me cojo Bastion Voy a cogerme el mismo que tu Vamos a ser los primos Junkrat ¡Ay, los Junkrat Me cago en la puta! Pero si Junkrat que come bolas de acero que Joder, y tenemos a Bastion a la derecha la va a salir Violándolo Oh my god Si, lo suyo sería que el Genji lo matara Vale, Bastion ya no está, eh Vale Monaco Con la chuchofresco Está el lesbiano, el mono y el chuchofresco juntos Si Me parece que esta partida va a ser complica El lesbiano está a punto de caer Vale, el lesbiano y el chuchofresco van juntas Porque están haciéndole el truquito del muro de hielo rojo El muro lesbiano Vale, vale, vale Vale, aquí están, lesbiano y Bastion, cuidado No 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 Y voló Me ha congelado La he matado, pero va con el lesbiano Si, si, el lesbiano chuchofresco Van a juntarse y llamarse lesbiano fresco Del más lesbiano Del más lesbiano Joder, estoy del mono Mira que le tengo manía al mono, tío Voy Mono Voy Ay, te han bloqueado la entrada, papi Joder, no he hecho nada No No Mono 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 Mono, portate bien Madre mía, tú, tú, pero que rompe hasta la finca Pero, ¿y esto? Vale, me lo he cargado Madre mía, cuatro contra él, la virgen Lesbiano a punto de morir, eh Muerte lesbiana, muerte lesbiana Muerte lesbiana No, me congelo Me congelo Joder, me han venido las dos, ocho frescos Ha, ha muerto con mis bombas Las fresquis Ha muerto con mis bombas Ah, pero estamos mal, eh ¿Mal? ¿Sólo mal? Lesbiana fresco Vamos Vamos, vamos En cuanto alguien pilla bases, están... Se lian Hay que desvistarles ¡Mono! ¡Mono! Vale, pero... Avanzamos un poquito, venga El Junker atestáis también Ah, mirad, mirad, el Juna fresco ¡Vamos! Me he cargado dos ¡Viene, viene, viene! ¡Eh! ¡Que viene! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Se fue a la remierda Mala puta Mala puta Mala puta fresca Ven, ya estamos por fin, tío Madre mía, que costaba la virgen ¡Mono! 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 Al mono le quedan dos toques Vale, mono muerto ¡Tú, tú, tú! ¡Pero que ha venido del cielo! ¡Oh, no! ¡No! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Vete pa' tu casa ¡Oh, oh! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡En vuelta! ¡Ah! ¡El mono! ¡Tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! Va, va el monao, va un gorilao ¡Oh, tú! Va, oro, monoao Toma, lesbiano, vete a tu pueblo A que te hagan dos rijas ¡Uh! ¡Uh! ¡Bam! ¡Cuidado, cuidado! ¡Estás avanzando demasiado, eh! ¡Racha de 10! ¡Yo estoy aquí, yo estoy aquí! ¡Bam! Vale, están ya en la parte final de la... de la curva ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Lo he hecho volar, papi! ¡Mono, mono, mono! ¡No, no, no! ¡El reyja, reyja, reyja! ¡Por la espalda, por la espalda! ¡Mono, por la espalda! ¡Y estos los tengo! ¡Ah! ¡Racha de 11! ¡Racha de 11! ¡Va, Monaco! ¡Va, Monaco! ¡Madre mía! ¡El túnel de la muerte! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Cuidado! ¡Lesbiano fresco y el túnel de la muerte! ¡Ya tengo título! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, es que tenemos al... al este de ellos... ¡Voy! 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 ¡Voy a buscarlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Primer checkpoint! ¡Hemos entrado! ¿Cómo va la cosa por allí? ¡Ya conseguíla! ¡Ya! ¡Tenemos a bastión de frente! ¡Vale! ¡Voy a marcarme una ulti! ¡Pero rapidito! ¡Por encima de la escalera! ¡Ya verás! ¡Estoy a punto de mi ulti también! ¡Uy! ¡Chusofresco está detrás! ¡Sí, sí! ¡Chusofresco me la roto me parece! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Tengo para ulti! ¡Tengo para ulti! ¡Tanto ulti! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡Al fondo! ¡No! ¡Vamos! ¡Me he cargado a las tankos! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vas quedando al fondo! ¡Vas quedando al fondo! ¡Sí, sí! ¡Lo he visto! ¡Bueno! ¡Sí, señor! ¡Partidaza! ¡Partidaza! ¡Tío! ¡Lo creo que nos ha costado la virgen! ¡Uff! Bueno chicos, nos vemos en el siguiente partido ¡Hasta luego, Aleksan! ¡Hasta luego! ¿Qué lesbiano es la virgen? ¿Te ha molado el vídeo? ¡Vamos! ¡Suscríbete!